Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en la picada de Tito Allende, una picada donde se hace el mejor chancho a la chilena acá en Maipo. Vamos a ver para que Don Tito nos reciba y nos enseñe cómo hace su trabajo donde se come la mejor comida chilena criolla. Vamos para adentro a ver qué nos dice. Hola Don Tito, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Venimos acá a ver cómo trabaja usted su comida de chancho a la chilena. Vamos a ver si nos invita a pasar. Adelante. Bueno, estamos acá adentro ya de la casa de Don Tito y nos encontramos con varias fotos aquí, muy antiguas por supuesto, y que Don Tito nos va a enseñar de qué años son y qué están haciendo ahí. Bueno, estas fotos, empezamos a bailar cueca con mi señora en el año 62, 64, así que fue por ahí. Se tiene más de 50 años, estas fotos contábamos solteros. Esa y esa. Este es un nieto mío, aquí son todos, son todos. Tengo los nietos que pertenecen en el conjunto folclórico. Tengo dos, un hijo que es guitarrito en el conjunto. Hay aparte de Villena que también pertenece al conjunto. Así que eso es todo. Este es el reconocimiento que hizo la Junta de Vecinos también, lo que hicieron a nosotros, por los años y por las tradiciones que hemos llevado con el asunto de la cueca. Que han mantenido. Claro, claro, por años. Y acá, Don Tito, jugó la pelota también, ¿no? Sí, yo fui muchos años en el Club Huracán y aquí en este estamos donde salimos campeón en el año 80. Así que no, yo por tener muchos años fui en Huracán, fui en varios clubes por acá y hasta hace el año pasado recién me retiré un poco porque ya me he encontrado un poco cansado. Ya, ya no dan la pelota. Ya, ya era un poco ya. Seguimos hacia adentro. Este es mi suero, mi mamá. Oiga, hay esta foto que nos encontramos, mire, con Don Ángel hace cuántos años esto? Esto hace tres años atrás. ¿Tres años? Tres años atrás que la primera vez que vino Don Ángel para acá y estuvo con nosotros aquí y parece que le gustó porque ahí se siguió viniendo y la agradezco. Cuarto que él haya venido a visitarme y a darme esta oportunidad de tener permiso porque yo trabajé más de 20 años sin permiso y ahora último empezaron por ahí que yo tenía un clandestino y cosas que jamás yo nunca he vendido vino. Nunca. Nunca he vendido vino. Siempre la por locura comida nomás. Y en la oportunidad él y Don Jerónimo Martínez me hicieron y me dieron la posibilidad de sacar permiso en el año pasado. Ya. Y ahora, afortunadamente fui de nuevo y me parece que hay una sorpresa por volverme. Mire que ya en Don Tito hace que ahora estás con su negocio de emprendimiento legal. Legal, claro. Eso era lo importante porque si uno puede trabajar tranquilo, que viene mucha gente para acá. Hay gente que es bien importante, gente de los bancos, gente de Valdivia Paine, de todos lados. Es que todos ya conocen la picadora. Es el textivo, sí, sí, por más de 20 años que trabajamos y afortunadamente a la gente le ha gustado. Entonces siempre los sigue y los viene a visitar, gente de Santiago, de muchas partes. Entonces eso para mí es muy gratificante. Le vuelvo a decir, le voy a dar las infinitas gracias a Orangel por haberme dado esa posibilidad de tener permiso y ahora poder hacer, por último, como poder, si quiero poner un lacero, puedo poner un lacero para hacer propaganda a lo que yo preparo. Pero la verdad es que tampoco se necesita porque la gente misma va haciendo la propaganda. Va corriendo la voz. Va corriendo la voz y siempre tenemos lleno. Así que eso es parte de lo que pasa. ¿Usted atiende el viernes? El puro viernes. ¿Al sol? No, si el puro viernes se va en dos chanchos. El puro viernes, sino la parte de lo que se sirve acá, la gente lleva mucho para afuera. Ya. Se cargan y dice que... Esta primera siempre lo hago así con muy poca promoción porque siempre parto así, pero ya parto semanas más ya... O sea, parte prácticamente su temporada en... La primera semana de abril. De abril. O sea, cuando pasa la Semana Santa, yo la tiro y parto con la temporada. Hasta la primera semana de septiembre. Miren que lindo. El quicholo. Entonces nos vamos al local que tiene Don Tito acá para poder ver todas las antigüedades que tiene. Es precioso lo que tiene acá. Y todo natural, todo... Te mismo lo siento, por ejemplo, las calabazas. Claro, esas calabazas, de todos estos zapallos, todos estos malos, todas esas cosas son de acá. Las sembramos nosotros mismos, las sacamos de adentro. De su mismo sitio, su mismo... Claro, en el sitio que tenemos para adentro, ahí cosechamos todas esas cosas. Miren que hasta cosecha es bueno... Claro, tener adornos, tener cosas... Y zapatios raros. Claro. También de repente sacamos tomate, sacamos choclo en el tiempo que no hacemos nada. Hacemos ese tipo de cosas. Ya. Miren que lindo. Y ahora nos vamos hacia la cocina, Don Tito. Vamos para acá, para aquí. Aquí vamos a preparar nuestro rolladito. Para que vayan viendo, más o menos, cómo es el asunto. Le vuelvo a decir... Le vuelvo a decir, estas carnes están aliñadas... Con alta anticipación. Estas carnes las aliñadas el día antes, Don Tito. El día antes, sí. ¿Y qué aliño especial o es su secreto? Este es el secreto profesional, para ya no... No le puedo estar dando todas las cosas que... Claro, porque... Esa que cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Y su secreto, ¿ah? Vamos a hacer nuestro cajito. Claro, esto es muy natural, muy simple de hacer. Ahora digo yo, no me gusta echar carrera, ni hacer cosas rápidas, pero me gusta que quede bien. Ahora hay otras personas que lo envuelven nomás, y lo hacen de esa manera, pero cada uno decimos las cosas a su manera nomás. ¿Ah, cierto? Después, esto ya tiene proceso, esto lo hacemos mañana. ¿Mañana? ¿Esto es la mañana? Ya. Y hay cosas para coserlo en la tarde, cosa que cuando la gente venga, esto esté calentito para llegar y servirlo. O sea, usted en la noche tiende, el día viene, la tarde. De las siete para adelante empiezan a ir la gente a servirse. Y de las cinco y media a buscar los pedidos. Y tiene el número de teléfono, donde lo llaman y todo. Claro, claro. Y lo juega en el aire acá para que sea el buen, que sea el comercio, está, estos apoyados. Si sí, que lo veo, que están muy bien ahí, lo he dicho, ¿ah? Pero eso es algo, si es que las cosas son, hay que hacerles, si usted hace las cosas bien, la gente vuelve, pero si no, de lo contrario, no. Un tínero arrollado, preparado, una más grande de su vez. Sale a pescar, sale a pescar, que la mar es tan linda, va a navegar, va a navegar. No puedo levantarme, tengo a mostrarme, que te cae con patina mamá. Entonces, en este minuto, Tito, le hago la invitación para que usted invite a la gente a comprar sus productos, a que venga a palavearlo acá, a su local, que está muy bonito, muy hermoso, muy acogedora. Entonces, le dejo el micrófono para que usted invite a su gente y su clientela a que ya abrió la temporada 2016. Claro, bueno, ya, avisarle a la gente, a los clientes que tengo, aquí hay bastantes clientes que ya partimos del viernes para adelante, partimos con la temporada de Chancho, que la producción siempre sabe. Entonces, que ellos ya saben que cuando los pueden venir a visitar, saben la hora, saben que aquí no se vende trago tampoco, que tienen que traer, cada uno traer su desvestible, aquí es la pura comida. Así que le hago la invitación a la gente que conoce el local y que nos conoce que ya estamos a disposición de ellos que el día que gusten aquí estamos para atenderlos de la mejor forma posible como siempre lo muero. ¿Algún teléfono para los pedidos? El teléfono es el 8219815 que es el fijo el de la casa. ¿El fijo? El red fija. Y 942 82677 es el celular mío. Ya por eso, con eso entonces estamos terminando una visita a una picada de Wynn donde se venden los mejores comidas criollas acá en Maipo donde don Tito allí vino. Bueno, luego lo vuelvo a decir y le vuelvo a agradecerle a ustedes y a la municipalidad don Ángel en Jerónimo especialmente también que me han dado esta oportunidad de mostrar lo que uno hace y para que la gente sepa que empezamos a funcionar así que le vuelvo a dar las gracias a ustedes y muchas gracias por haberme venido a visitar y haberme dado esta oportunidad de llegar a la gente. Como siempre el municipio va a juntar. La niña que baila es un primor quisiera llevarla en mi corazón las penitas los quebrantos los recuerdos y los llantos tormentos y llantos que deja el amor el tiempo los borra y los Jacqueline es un primer la gente es un primor la gente es un primor que la gente va a y que